No existe posibilidad de construir una modalidad de gobernanza justa si no es democrática. ¿Por qué es que yo amo la democracia? ¿Por qué un tornero mecánico como yo, metalúrgico, sin título universitario, llega a la presidencia de un país que en mi tiempo era la octava economía mundial, después pasó a ser la doceava, después pasó a ser la sexta, después pasó a ser la doceava? Pues bueno, para que un metalúrgico como yo llegue a la presidencia, para que un indio como Evo haya llegado a la presidencia de Bolivia, solo puede suceder a través de un régimen democrático. O sea, permitir que el pueblo avance en términos de conciencia es lo que elige la gente. ¿Qué fue lo que pasó con el compañero López Obrador, quien luchó mucho para llegar a la presidencia? Luchó mucho, fue terco, insistió, luchó y llegó. Entonces, la democracia es eso, es una belleza, porque la democracia permite alternancia en el poder. Ella permite inclusive, desde el punto de vista de las clases sociales, que puede existir un relevo en el poder. Ya ves, por ejemplo, en Estados Unidos nunca llegó ni un metalúrgico, ni un trabajador a la presidencia. Aquí en Brasil llegó, a Bolivia llegó un indio. Bachelet fue electa, Cristina llegó, Dilma llegó, mujeres como Laura Chinchilla en Costa Rica. Muchas mujeres han gobernado. Entonces, eso lo garantiza la democracia. Te voy a decir qué le decía a Hugo Chávez. Yo te decía una cosa que yo decía a Chávez, una cosa que yo decía... ¿Y qué hacemos con gente como Ortega? Voy a hablar de Ortega también. Es que no me gusta personalizar los problemas, porque algunos problemas traspasan a Nicaragua. Entonces, yo le decía a Chávez, le decía a Uribe, que toda vez que un gobernante se empieza a creer insubstituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país. Cuando fui presidente del sindicato, convoqué a una asamblea general de los trabajadores y decidí que la presidencia del sindicato solo podía ser reelecta una vez, punto. Cuando fui presidente de la República en 2010, yo tenía 87% de aprobación en las encuestas y mucha gente quería que yo tuviera un tercer mandato. Yo no acepté un tercer mandato, porque yo soy ampliamente favorable a la alternabilidad en el poder para que la sociedad vaya perfeccionando. Su participación democrática a veces se equivoca, a veces tiene éxito. Daniel Ortega fue un gran presidente en el comienzo, inmediato de la Revolución Sandinista. Después Doña Violeta Chamorro ganó las elecciones, después Bolaños, después volvió Ortega. Hace 10 años que yo no tengo contacto con Nicaragua. No sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo información de que las cosas no están nada bien ahí. Si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente. No abandone a la democracia. No abandone defender la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de los medios de comunicación, porque eso es lo que fortalece la democracia. Yo me acuerdo que una vez estaba dando una entrevista con el expresidente Uribe y él quería reformar la Constitución para tener un tercer mandato. Un periodista me preguntó si yo era favorable al tercer mandato y le dije que no soy favorable al tercer mandato. Porque creo que cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos transformando en dictadores y eso no me gusta. Para Nicaragua, una alternabilidad en el gobierno sería buena. No es importante que alguien se eternice mucho tiempo. Tiene que haber relevo para que la sociedad se sienta tranquila. A veces la sociedad elige a alguien mejor, a veces a alguien peor. No hay problema. Son errores que la sociedad puede cometer, pero es solamente la sociedad la que puede permitir un ejercicio pleno y libre de la democracia.